Quien se te olvide, quien estuvo siempre para ti Te di todo y nada hiciste por mi Tempo y cariño, atención y todo mi amor Detalles y nada, de nada sirvió Ya me resigné y ya entendí, todo terminó Me alejo pero no quiero irme, me duele este final Yo soñaba que contigo toda la vida iba a estar Y me alejo y sé que te da igual, pero te arrepentirás ¿Por qué no encontrarás otro tonto que te trate y que te quiera igual? Dije, no, de mi parte pensar ¿Qué cambiarías? Sabía que no iba a pasar Y me alejo, me voy, el final llego y ya ¿Qué más da? Y así suenan los invaluables, compa, champo Y me alejo pero no quiero irme, me duele este final Yo soñaba que contigo toda la vida iba a estar Y me alejo y sé que te da igual, pero te arrepentirás Porque no encontrarás ¿Por qué no encontrarás otro tonto que te trate y que te quiera igual? Y no encontrarás Y diré, no, de mi parte pensar ¿Qué cambiarías? Sabía que no iba a pasar Y me alejo, me voy, el final llego y ya ¿Qué más da? Gracias por ver el video.